Cuando nosotros nos encontramos frente a sociedades offshore, sociedades panameñas, a donde sea, yo creo que la clave es tratar de buscar o concentrarse en buscar la ruta del dinero. Es mentira que el secreto bancario es absoluto, hay muchos empleados de bancos que tienen acceso a información muy sensible, es lo que yo me decía antes, uno no necesita hablar con el gerente general de un banco para conocer quién es el firmante de una cuenta. Y en general, si bien pueden poner testaferros, todos los dueños de cualquier sociedad anónima offshore siempre van a querer tener el manejo último del dinero, o sea, disponer de los recursos. Y la única forma de disponer de los recursos es tener las firmas, tener la chequera. Por eso es clave, yo les decía, cada vez que se tope con sociedades panameñas es tratar de conocer primero con qué banco opera y después tratar de conseguir el dato de quién es el firmante. Y ese dato está muy disponible, está muy disponible porque hay mucha gente que lo tiene. ¡Gracias!